En la pista, el número 79 de este periódico, voy a Adrián Van Gelderen con Caduch. Eric Van de Floyden Jr. had a clear round in 45.77. 45.77, sin faltas para Eric Van de Floyden Jr. en Casantos. En la pista, el número 79 de este periódico, voy a Adrián Van de Floyden Jr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.